¡Muchísimas gracias a Juan Iustarro, al Intendente de Nuestra Ciudad! Hoy estamos muy contentos. Eugenia, gracias por este espacio hermosísimo que han puesto en valor y que podemos disfrutar todos. Con ustedes empieza el espectáculo la señora Tana Ramponi. ¡Un aplauso! Es como que tengo costumbre al señor, la rita con una panza. Bueno, esto para mí es un lujo, de fuera, de comunal. No lo puedo creer, la verdad que por primera vez me siento totalmente profeta en mi tierra. Y bueno, ojalá que siga esto porque es impresionante. Ya hay gente preguntando acá cuándo es la próxima. Y espero que, bueno, sea ya la próxima semana, no sé cualquiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!